¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Pero qué líos es esto? ¿Qué son? ¿Alumno? ¿Pero por qué ponen quinto año acá? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Faltó la profe, tenemos hora libre. Tiene hora libre, faltó la... Y el director dijo que iba a venir, pero todavía no apareció. ¡Silencio! 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 ¿El director del colegio? Sí, director del colegio, sí señor. ¿Llegó el director, chicos? Como director... Como director de esta escuela modelo, tengo que hablar seriamente con todo el alumnado. Tengo que hablar seriamente con todo el alumnado porque ahora se inicia, o ya se ha iniciado, mejor dicho, está por terminar, una de las épocas peores para el estudiante, que son los actos patrióticos. Yo sé perfectamente que este país es muy injusto con los actos patrióticos, yo lo he tenido que sufrir cuando era chico, porque yo alguna vez fui chico también. En la época en que los dinosaurios todavía jugaban en la tierra, estaba caliente, que se podía hacer rayuela. Yo fui chico también y yo tuve que soportar el espanto de las cosas tremendas que ocurren durante las fechas patrias de la República Argentina. Las fechas patrias de la República Argentina son todas en invierno, señores, son todas en invierno. Acá nada del 4 de julio, los norteamericanos que tiran cuentes en bolas, nada que ver. Acá no el 14 de julio, que allá es verano, los franceses, Alon Sanfán, de la Patriz, están todas en bolas. No, señor. Acá las fiestas son en invierno para que nos hagamos machos de chicos, entonces hay que hacerlo. Las fechas podrían ser en verano, acá. El ciclo comienza. El día de las Américas y termina el 17 de agosto hasta ahora, si es que a algún otro imbécil no se le ocurra hacer algo en invierno. En verano, evidentemente, los héroes se iban a Punta del Este a tomar sol porque no hicieron absolutamente nada. Todo es en invierno, para jorobarnos a nosotros, a los alumnos y a los profesores también. Imagínate que hasta se mueren, se mueren en invierno también, porque podrían morirse en verano. Sabiendo que este es un país fúnebre que no festeja los nacimientos de los héroes, sino las muertes. Entonces, San Martín nació en febrero, nadie se acuerda, pero murió el 17 de agosto. Y había que ir el 17 de agosto, antes de la tormenta Santa Rosa, con un 95% de humedad. Y yo recuerdo, cuando yo era chico, hacía mucho más frío que ahora, porque ahora no tienen los inviernos que teníamos nosotros. Yo recuerdo que a mí me tocó, me tocó el año del Libertador General San Martín, año 1950. Yo tenía 10 años, era alto como ahora. Y claro, me tocó el año del Libertador General San Martín, que era el año del centenario, del 1850 a 1850. Entonces, ¿quién estaba en el gobierno? ¿Quién estaba? Perón. Estaba en el gobierno de Perón. Y entonces nos mandaban tres veces por día, prácticamente, tres veces por semana. Durante todo el mes de agosto de 1950, rendirle homenaje al Libertador que tenía, y lo sigue teniendo, el mausoleo en la Catedral. Un frío, la Catedral, Casa de Gobierno, Río de la Plata. En aquella época había mucho menos rascacielos, salía el frío por todos lados. Y nosotros teníamos que ir todos los días de agosto a ver si estaba muerto o eran mañas. No sabíamos qué problema había. Había que ir o había que ir. Entonces, había que ir. Y había que ir para constatar, no sé qué, y usábamos todo pantalón corto. En mi época se usaba pantalón corto hasta los 76 años. Así que imagínate lo que era. Yo, alto como ahora, con pelos en las piernas, con el chiflete que me entraba por el pantalón corto, y para tapar los pelos de las gambas, unas medias, tres cuartos, con unos elásticos que me cortaban la circulación. Y yo le decía a todos mis compañeros, yo creo, creo que el general está muerto. Déjenme ir al recreo. Déjenme ir al recreo, que a lo mejor llego para el tercer recreo que me dan el vaso caliente de leche. Quiero llegar. Yo sé que el general está muerto. Entonces, en homenaje a esas épocas heroicas, a esos infiernos crueles, a esos inviernos horrorosos e interminables. A mí me tocó hacer de San Martín en un acto del colegio. Fue el primer San Martín gordo de la historia y todo funcionó bien. Hasta que caí de culo arriba de la cordillera que había hecho la maestra, que la había hecho en papel macé y rompí el paso de los Andes. En homenaje a esa época feliz e infeliz, señores, y a partir de ahora, ¡hora libre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!